Un importante procedimiento se hizo en la provincia de Chaco, una avioneta se había secuestrado con marihuana. Sí, efectivamente, un trabajo que ya data de hace unos meses atrás, la tarea de investigación. Se había realizado personal de drogas peligrosas juntamente con aduana y gendarmería. Había realizado un trabajo con intervención de la jueza federal, doctora Daniel Perger, con un resultado altamente positivo, en virtud a que pudo lograrse la interceptación de una avioneta con dos ocupantes, piloto y copiloto de nacionalidad brasileña y paraguaya, respectivamente. Y en el interior había casi 500 kilogramos de marihuana, 496 kilogramos. Más o menos unos 436 panes existentes de distintas medidas, distinto peso. ¿Hay detenidos además de estas dos personas? No, efectivamente fueron detenidos estas dos personas, pero la investigación sigue, continúa y es posible, es factible que después la jueza ordene la detención de otras personas que se había divisado en el lugar una camioneta, que justamente para evitar que sean detectados el personal, no, se había logrado cubrir el perímetro para la salida de este vehículo. Se dieron a la fuga, pero se están investigando para tratar de determinar quiénes son y la posible detención de ellos. La avioneta, ¿dónde precisamente aterriza? ¿En un campo, en una ruta? Es un campo, es una estancia que estaba abandonada. O sea, se tiene el propietario que reside en Buenos Aires y últimamente ese lugar no estaba siendo utilizado ni ocupado. Yo creo que esa fue la estrategia de esta gente, habrá detectado el campo, que no había movimiento y se pusieron a trabajar en la pista, una pista más o menos de mil metros. En definitiva, hoy había dicho la jueza que hay mucha droga en la zona. ¿Qué es lo que puede decir la policía? Nosotros no podemos dejar de reconocer que el braquero de la droga está en todo el mundo, está en el país y la provincia no está ajena. Lo que sí le puedo afirmar es que se está luchando, se está peleando. También es una buena medida de trabajar en forma conjunta. O sea, no trabajar a solas. Si la policía trabaja solo, la General Merida trabaja sola, no va a tener un buen resultado. Eso es lo bueno, que nos juntemos, porque ese es un problema de todos. No es un problema únicamente de la policía, de General Merida. El braquero de la droga es un problema de todos, que a todos nos incumbe. O sea, que es conveniente que sigamos trabajando así. Yo creo que los resultados se están dando, se están viendo. No podemos, la droga pasa, a veces se queda, pero esa cantidad, esa cantidad no es para que se quede en la provincia. Esa cantidad casi con seguridad estaba destinado al sur del país, o si no también en otro país, porque es muy factible que los negocios que se hacen de Paraguay va a Chile. O sea, en Chile, lo que sale aquí 200 pesos, allá en Chile se venden dólares. Y 20 veces más suele salir el costo de la droga saliendo aquí de Paraguay.